Me parece que fue ayer que llevé a mi hija a su primer día de clases en el kinder y hoy está empezando su primer día en la high school. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que ponga ángeles siempre a tu alrededor. Esa es mi oración todos los días y también por todos los niños que acaban de empezar las clases, los que ya están yendo, que siempre Dios los guarde y que estén siempre seguros en las escuelas. Pues ahora estamos viviendo tiempos muy difíciles y nosotros como padres, con tantas noticias negativas que se escuchan, nos ponemos un poco nerviosos, pero tenemos que mantenernos siempre orando y pidiendo la protección para nuestros hijos. Escuchen este versículo, me pareció que es muy hermoso y poderoso y lo quiero compartir con ustedes. Y dice, Que mi hijo te siga a ti, Dios, y te ame, y guarde tus mandamientos, y escuche tu voz. Que él te sirva y sea fiel a ti. Deuteronomio 13.4 La mejor armadura que podemos nosotros tener para protección de nuestros hijos y de nuestra familia es la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y pedir a Dios todos los días que nos ayude, que nos dé sabiduría para ser mejores padres, porque no somos perfectos y fallamos en muchas ocasiones, pero con el amor y con el ejemplo y principalmente con la palabra de Dios, es lo mejor y es la mejor manera que podemos encontrar para ser unos padres exitosos y así mismo que nuestros hijos también alcancen ellos el éxito. Recuerden amigos que no somos perfectos, el único que es perfecto es Dios y que necesitamos constantemente estar pidiéndole a Dios que nos perdone y que nos ayude y que nos dé sabiduría para ser mejores seres humanos cada día, verdad, y ser mejores padres y saber guiar a nuestros hijos. Así que esa es mi única intención. Si a una persona que le guste este video, para mí con eso es ganancia, verdad, y siempre tratar de hablar algo que sea positivo para nosotros. Así que esa es toda la intención. Muchas gracias por ver este video. Les deseo siempre mucho éxito en todo lo que hagan. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.